Somos conscientes que la marcha de la economía nacional y la eventual repercusión en el precio de insumos que utiliza a diario el municipio, así como las variaciones salariales que acuerda el gobierno provincial con los gremios y que repercutirá directamente en las finanzas municipales, nos obligará a trabajar junto al Consejo Deliberante para encontrar herramientas que permitan mantener el equilibrio financiero. Para poder continuar regularmente abonando los salarios a los proveedores y llevar a cabo las acciones de gobierno proyectadas, haciendo que el dinero de los contribuyentes cubra en proyectos, obras e inclusión las distintas necesidades de nuestros vecinos. Señores concejales, busquemos en conjunto los puntos de encuentro para cumplir con el mandato que nos dieron nuestros vecinos. entendiendo que la ciudadanía nos demanda más diálogo, más acuerdo y el trabajo en conjunto para el cumplimiento de los proyectos y programas contenidos en la plataforma a que hiciera mención anteriormente. vamos a trabajar juntos para avanzar en una materia que quedó pendiente, compleja por cierto, que es la concreción de un plan urbano, el cual permitirá una planificación ordenada con vistas al crecimiento actual y futuro de la localidad. también tendremos que trabajar en conjunto y de manera fluida en aquellas áreas que dependan de la concientización y de la cultura por el respeto de las normas, siendo la cuestión del tránsito uno de estos temas, para poder así acordar e impulsar las ordenanzas y acciones que sean necesarias para mejorarla. En tal sentido, he instruido a quien estará a cargo de dicha dirección para que se reúna con los señores concejales y entre todos analicen la posibilidad de conformar un consejo de tránsito local integrado por el responsable de dicha dirección de tránsito y un concejal de cada bloque, a fin de que de manera periódica se reúnan y vayan realizando los aportes y ajustes que estimen pertinentes. De esta manera, todos seremos parte no sólo del diagnóstico, sino también de la búsqueda permanente de la solución. No quiero esplaciarme con el resto de las obras y acciones que ya hemos realizado en estos cuatro años, muchas de las cuales seguiremos profundizando. Porque todos, en mayor o menor medida, ya la conocen. Y asimismo porque la inauguración del próximo periodo ordinario de sesiones será la ocasión para exponer las acciones a desarrollar el año venidero. Sí creo que esta es una buena oportunidad para hacer algunas reflexiones finales. Somos contemporáneos de los grandes cambios que se están produciendo en las estructuras sociales, que tienen que ver con la mayor diversidad, los mayores derechos y también las nuevas demandas. Es por ello que todo el trabajo que se sustenta en el respeto previo, en la convicción y en la responsabilidad, permitirá seguramente que los problemas que se vayan suscitando se solucionen más rápido. Especialmente cuando quienes pueden brindar un aporte en pos de una solución lo hagan sin buscar otro interés que el bienestar del que necesita esa solución. En definitiva, una comunidad seguirá siendo comunidad cuando el ideal de constructividad se imponga sobre los intereses mezquinos. Creo en suma que lo importante es que podamos avanzar siguiendo las huellas que dejaron otros antes que nosotros y trabajar día a día para que los que vengan en el futuro puedan seguir construyendo a partir de lo que entre todos podamos dejar construido. Ante los obstáculos, las adversidades, los insabores, he aprendido que la lucha tras los sueños no sólo cicatriza y fortalece, sino que permite que tarde o temprano siempre se alcancen. Sólo puedo decirles que trabajaremos y nos esforzaremos cada día por transformar las ideas y proyectos en realidades. Aprendiendo de los errores y buscando siempre un único objetivo que no es otro que el bien común. Por eso les pido a todos con mucha humildad y de corazón que nos ayuden a concretar estas metas porque los logros serán de y para todos y las obras quedarán siempre en beneficio de Castex. El desafío de cara al futuro es que...